¿Por qué no se cae más cerca a la Tierra, más cerca al piso? ¿Por qué no se cae? Porque justamente cada elemento, cada materia que tiene un peso y que tiene una densidad, tiene su propio magnetismo. Estamos todos hacia la Tierra, pero cada cuerpo y cada densidad también tiene una fuerza de atracción. Y por eso mismo es que estas hormigas pueden estar en esa manzana. Miren por ejemplo esta imagen. ¿Por qué el agua de nuestros océanos, si nuestro planeta es casi todo agua, aproximadamente un 70% diría otro estudiante, ¿por qué esa agua no se riega? ¿Por qué esos ríos no se desbordan? ¿Qué es lo que sucede? ¿O cuándo sí se desbordan y cuándo puede salirse esa agua? ¿Alguna vez se han imaginado? Si todos saliéramos volando, ¿qué pasaría? Pues bueno, esa fuerza misteriosa, como anteriormente les dije, es una fuerza de atracción. Y que la nombramos siempre como la gravedad. Esa gravedad justamente es esa atracción ejercida por la Tierra sobre todo lo que hay en ella, todo lo que hay en la superficie y cerca a la superficie, que no nos deja caer y que sostiene todo como si fuera un imán. Entonces yo sé que ustedes han jugado con imanes, han visto esa fuerza de atracción. Cuando uno tiene un imán y lo pone sobre agujitas todas, se pegan a ella. Pues justamente eso es lo que pasa con nuestro planeta. Y es una fuerza que emite unas ondas, ese electromagnetismo emite unas ondas que ustedes las ven ahí en esa imagen y tiene también otra función muy importante. No solamente permitir la vida en esa superficie en la que nosotros hacemos todo lo que hacemos, sino que también nos protege de estas emisiones del Sol, estas radiaciones emitidas por el Sol. Justamente así como se ve en esta imagen es que la Tierra con ese núcleo que tiene níquel, que tiene hierro, que tiene un montón de elementos que permiten ese electromagnetismo y que permite estas ondas que ustedes ven acá, pues permite que esa cercanía al Sol, esos rayos, esa radiación emitida por el Sol, no nos daña y no nos queme y no nos llegue directamente. Es un campo que como ustedes ven acá, lo que hace es desviar esas ondas a diferentes lugares y que nos lleguen directamente a nuestro planeta. Por ejemplo, en el 2014 hubo un artículo que dijo, cuidado, nuestra Tierra está cambiando. Y uno de los cambios que ha tenido es que hay unas grietas en ese campo electromagnético. Es decir, si ya están entrando un poquito más, esa radiación solar afortunadamente se mantiene todavía en una distancia que ustedes pueden ver acá y esa distancia lo que permite es que esa radiación que entra por esta grieta vuelva a salir por esta. Entonces miren esa función del campo electromagnético, nos mantiene pegados a la superficie y nos protege de la radiación solar. Dos funciones muy importantes de ese electromagnetismo. Hay otras cosas que produzcan magnetismo en nuestro planeta. Pues imagínense, dice, que hace muchos años en la Grecia Antigua y en la Asia Antigua, unos excavadores, antropólogos, arqueólogos, mineros, estaban buscando diferentes piedras preciosas. Y dentro de eso les llamó mucho la atención que entraban a la mina y todo lo que tenía que ver con metal o con hierro empezaba a pegarse a esas paredes. Esto sucedió justamente con una piedra que era de color negruzco, opaco y con la propiedad de atraer ese hierro. Y la nombraron magnetita. ¿Alguna vez han visto una magnetita? Pues bueno, ¿dónde fue encontrada esta magnetita o esas primeras minas de magnetita que fueron exploradas? Fueron encontradas en Turquía y justamente de ahí es que viene la palabra magnetismo, porque viene de esa región griega que se llamaba magnesia, que hoy en Turquía la nombran es manisa. Pero miren, se llamaba magnesia, empezaron a ver que tenía esa propiedad de esa fuerza de atracción y la nombraron magnetita. Y es lo que nosotros hoy conocemos como uno de los tipos de imanes que usamos para diferentes actividades de los humanos que ahora les voy a compartir. Por ejemplo, en cuáles se usan esos imanes y esas fuerzas magnéticas. Allí justamente entonces abundaba ese mineral y de ahí por eso es el origen de su nombre. En nuestra vida cotidiana entonces, en que usamos esos imanes, ¿para qué sirven o simplemente están ahí como producto de toda esa revolución, de ese movimiento de placas tectónicas, de magma, de todo ese interior de nuestra Tierra? ¿Para qué sirven? Pues bueno, los seres humanos encontramos que los discos duros, por ejemplo, de los computadores con esos imanes pueden justamente organizar, mantener la información. Entonces, miren, por ejemplo, acá los imanes de los discos duros. También los altavoces, los parlantes, las bandas magnéticas de las tarjetas de crédito permiten justamente mantener cierto tipo de átomos, cierto tipo de materia pegada a los objetos para que den una información. Motores eléctricos, generadores, detectores de metales y las brújulas caseras que alguna vez en nuestra clase de ciencias sociales hicimos una brújula casera. ¿Lo recuerdan? Bueno, quienes no lo recuerden pueden justamente buscar en cualquier navegador cómo hacer una brújula casera. Y hay un proceso que es fundamental para que esa brújula casera funcione y se llama imantar. Imantar es coger uno de esos imanes de los que hemos hablado y con la aguja que hacemos la brújula casera que se hace con un corcho, lo que se hace es frotar esa aguja a ese imán y justamente lo que va a suceder es que esa aguja va a buscar el norte, el polo norte, que es el norte magnético, el norte magnético que nos dice hacia dónde está el norte. Bueno, entonces justamente lo que vamos a hacer aquí es, bueno, profe, ya sabemos para qué se usa en la vida cotidiana, ya hemos hecho brújulas caseras, ¿por qué no hacemos algo para jugar? Y eso es justamente lo que vamos a hacer hoy. Entonces, materiales que en casa ustedes pueden encontrar, saben que están disponibles todo el tiempo por consumos que hacen sus familias de ciertos productos. Entonces están los corchos, que son estos de acá, los ganchos de ropa, que sean metálicos, metálicos, papeles de colores, que incluso puede ser papel reciclable que ustedes pinten con colores o marcadores, y los imanes, que esos sí los pueden conseguir en una papelería, o por lo general hay muchos abuelos y abuelas que tienen guardadas algunas colecciones de monedas y las tienen unidas con imanes. Entonces también pueden preguntar en sus familias si hay algún imán en casa. Bueno, entonces yo invité a la profe Ale. Ale, ¿cómo estás? Muy bien, vamos a jugar. Vamos a jugar. Vale, entonces, justamente en la navegación. Entonces, ¿qué necesitamos? Ya dijimos. Ah, bueno, también un recipiente. En este caso, por ejemplo, yo voy a utilizar este recipiente de vidrio. Acá está pequeño, pero ustedes pueden poner a volar su imaginación y usar recipientes mucho más grandes o largos para que hagan carreras de ríos o carreras de agua. No tiene que ser vidrio. Puede ser plástico, puede ser incluso ollas, que tengan en casa que no estén usando y las pueden hacer un circuito, poner varias juntas y poder hacer el juego. Los baldes que usan para lavar la ropa. Exactamente. Entonces, bueno, Ale, vamos a vertir el agua en el recipiente. Es como lo primero. Listo. Entonces, ahí va a estar nuestro océano imaginario, nuestro río imaginario, como ustedes quieran. Vamos a coger justamente un corcho y uno de los ganchos. Exacto. Entonces, lo vamos a abrir y la idea es que nuestro gancho quede de esta manera. Que perforemos el corcho y que nuestro gancho quede de esta manera. Así. Con mucho cuidado, siempre pueden estar en compañía de un adulto que pueda evitar que ustedes se hagan daño con alguna de estas puntas filosas. Listo, Ale. Ya tenemos medio barco armado entonces. Ya está listo. Bueno. Justamente entonces lo que hacemos aquí es con los papeles de colores, escoge el que quieras, el que más te guste. Con los papeles de colores lo que hacemos es buscar una forma con el gancho de amarrarlo ahí, doblándolo. Y que sea, digamos, nuestra vela. Ya quedó nuestro barco con la vela. Una velita pequeñita. Diferentes tamaños, diferentes colores, todo lo que quieran. Y justamente lo que vamos a hacer es a poner a flotar nuestros barcos. Este es el barco. La vela se hundió. Lo que voy a hacer es doblarla aquí. Y ustedes en casa también pueden usar cinta para pegarlo, para que no. Y la idea acá, por ejemplo, miren por qué pasó eso. Porque el área del papel era mucho más grande que la del gancho. Entonces, bueno, acá está este. Por ejemplo, lo voy a hacer con otro. A ver yo. Para que miremos cómo queda. Ay. También se hundió. Vamos a ver. Es porque, exacto. Lo que pasa es que el gancho... Es el peso del papel. Es el peso del papel. Entonces, lo que vamos a hacer, Ale, es que yo voy a recortar justamente aquí otro papelito. Lo doblamos. Lo doblamos. Y ya ustedes en casa lo hacen mucho más pulidito. Aquí voy a poner una velita muy chiquita. Bueno, se cayó. Digamos que justamente lo que vamos a hacer es que los vamos a poner sin ese papel para que ensayemos a ver cómo nos va. Vamos a ensayar más. Hay que ensayar. Eso es lo bueno de... Hay que experimentar. Hay que ensayar. Sí. Buscar la manera. Estoy mirando como que el gancho... Arme muchos barquitos. El gancho debe tener una forma distinta porque por lo visto es lo que está haciendo que nuestro corcho... Se vaya. Se hunda. Miren, acabamos de descubrir algo nuevo. Entonces, ¿qué tal si otra manera de pegar el papel sin gancho? Exacto. Habrá una forma. Sí, debe haber con cinta también. Si lo hacemos con cinta, podemos hacerlo. Recordemos que el 19 de julio va a empezar nuestra clase de inventos. Y justamente lo que vamos a hacer es evitar que nuestros barcos se hundan. Entonces, bueno, niños y niñas, miren, también lo pueden hacer con agujas en casa. Esas agujas tienen que estar muy bien pegadas. Y la idea justamente es poder hacer que esos barcos se muevan con... Magnetismo. Magnetismo. Entonces, miren, yo empiezo con mi barco unido al imán, ¿cierto? Y lo que hago es que ya lo voy sumergiendo. Lo voy soltando, pero hago que no pierda esa fuerza, que no pierda eso. Y lo voy moviendo hasta que lo hundí. El objetivo justamente en el juego es hundir el barco del otro, a ver quién lo hunde primero. Pero aquí... Aquí voluntariamente nos hundimos. Para ganar todos. Vamos a probar con esta parte de acá. Vamos a ensayar. ¿De qué forma? Que quede así. Y yo... Y en la mitad. Ah, y en la mitad. Si ponemos así en la mitad... Listo. Y nosotras vamos a seguir ensayando hasta que ustedes puedan encontrar la forma en casa de que no se hundan sus barcos sin que haya una fuerza magnética que les ayude. Vamos a ver a Dinamita y ya regresamos. ¡Ey, los niños melos y las niñas melos! Me saludan a la profe Ana María y me le dicen que... Con actitud proactiva, con buen viento y buena mar podemos lograr aquello que hemos querido lograr. Seamos como los barcos que en condiciones adversas con las velas y el timón logran encauzar sus fuerzas. Puede parecer un juego con un objeto irreal pero de la misma forma funciona el mundo real. Vientos, problemas y retos, ideas sobre un papel y el mundo que está esperando a que tú salgas por él. Así que alístate pronto, fórmate y toma valor y arranca sin importar que no haya viento a favor. Regresamos, niños y niñas. Entonces recuerden que diferentes formas de hacer sus barcos es también con agujas de coser. Y lo que pueden hacer es llenar, para que no se hundan sus barcos, llenar con agujas de coser toda la parte del corcho para que le dé flotabilidad. También pueden pegar varios corchos, unirlos y de esa manera puede ser que los pegan con palitos de dientes, esos palillitos pequeñitos y que hagan una base que dé una estabilidad. Luego lo que hacen es con el imán hacer todo el recorrido de los barcos y que puedan jugar a barcos chocones en casa con esos amigos y amigas que se unan. Nos llama Matías desde Pedregal. Hola Matías, ¿cómo estás? Hola profe. ¿Cómo amaneciste hoy? Muy bien, muchas gracias a Dios, con mucha energía. ¡Ay, qué rico! Y cuéntame, ¿qué has hecho en vacaciones? Yo lo que he hecho en vacaciones es estar atento con cofes melos, muy conectado, viendo todos los días. ¡Ay, bueno! ¿Y te gustan, por ejemplo, los juegos de barco con agua? Sí, yo quisiera hacer eso. ¡Ah, bueno, Mati! Entonces, mira, lo que yo les recomiendo justamente en casa es que para poder darle flotabilidad es que unan estos corchos, los unan y que al final le pongan justamente solo una aguja o un alfiler. El alfiler es de más fácil manejo justamente para evitar que se chucen o que les pase algo. Y lo que hacen ya luego con el imán es hacer esto, o sea, que permita el desplazamiento. Entonces, el imán, para donde uno lo mueva, hace el recorrido. ¿Y qué opinas? ¿Alguna vez te habías preguntado por qué, cómo funciona eso de que hay un punto de la atmósfera en la que nosotros nos podemos ir volando y no podemos regresar? ¿Y cuál es ese punto en el que nos mantenemos pegaditos al planeta? Yo creo que es porque nosotros tenemos como si fuera un imán que estamos pegados a la Tierra. Y en cambio, si nosotros estamos en el espacio, no podríamos, porque en el espacio hay mucha gravedad. Y no hay gravedad. Exactamente. Entonces, mira, por ejemplo, ese magnetismo está ejercido desde el centro de nuestro planeta, pero todos los cuerpos celestes tienen, tienen también esa fuerza de gravedad. Entonces, eso es muy importante, porque entonces, ¿qué sucede si nosotros saliéramos del espacio? Hay un punto en el que esa fuerza, como ya nuestro peso está más lejos, no es capaz de atraerlo. Y como no es capaz de atraerlo, entonces nos vamos flotando al espacio. Ahí hay un problema, que si no tenemos nuestras máscaras de oxígeno, nuestro vestido de astronauta, pues justamente moriríamos asfixiados. Pero si tuviéramos ese traje, saldríamos volando. ¿Hasta cuándo o hasta dónde? ¿Tú qué crees? No se sabe, muy lejos sería. Exacto. Y justamente, ¿hasta dónde? Puede ser hasta que la magnitud, es decir, la fuerza de gravedad de otro cuerpo celeste me atraiga. Entonces, pero como puede, no hay, digamos, un rumbo, porque sin gravedad no hay un rumbo en ese flotar, puede que nunca esté llegando cerca a otro cuerpo planetario que me atraiga. Entonces, sería un viaje sin fin. Qué susto, ¿cierto? Sí, y además que porque nosotros cuando estamos en la Tierra, estamos pegados a ella, nunca salimos. Pero si nosotros salimos, ya no podemos volver. Si no tenemos un medio de transporte que nos permita volver, como por ejemplo los cohetes de los astronautas, ¿cierto? Sí, porque es muy fácil, porque usar el espacio y después con el cohete vuelve ya. Y bueno, y ahí hay una diferencia de años, de años luz, porque el tiempo es diferente en el cosmos que en la Tierra. Entonces, a veces esos regresos son muy demorados y digamos que hay muchas dificultades para acercar esos tiempos de la Tierra a los tiempos del espacio. Es verdad. Mati, y cuéntame, ¿qué otras cosas has hecho en vacaciones que te guste mucho? ¿Qué invites a los niños y a las niñas melas? Inglés, lenguaje, jugar play. También. Pero con un horario medido, ¿cierto? Claro, un horario medido. Porque yo no puedo estar todo el día pegado a una pantalla. Exacto, hay muchas cosas por explorar en nuestro mundo. Bueno, Mati, ¿quieres dejar algún mensajito? A mi mamá, a mi abuela, a mi tío, a mi tía, a mi profe, a Patricia Gallego, a la institución educativa, Rafael J. Mejía, y a mi tío. Ah, bueno, se van a poner muy felices con tu amoroso saludo. Yo te mando un abrazo grandote en casa y que sigas disfrutando de estas vacaciones con nosotros. Bueno, señora. Chao. Chao, profe. Bueno, niños y niñas, entonces miren, por ejemplo, lo que estábamos hablando con Matías ahí, en esta imagen. Hay una distancia en la que dependiendo del peso, es decir, del peso del cuerpo, que sea un animal, una persona, lo que sea, dependiendo del peso, si ya nos alejamos demasiado de nuestro planeta, si, digamos, nos alejamos de un área específica que voy a marcar por acá. Miren, por ejemplo, si yo estoy en este punto, este campo electromagnético todavía me está atrapando y me está llevando hacia la Tierra, que es, por ejemplo, también lo que sucede con el desplazamiento de los aviones. Profesor, ¿por qué los aviones entonces no se salen del planeta? Porque están a una distancia prudencial donde su peso todavía es atraído por ese núcleo magnético, por ese magnetismo. Mientras que, por ejemplo, si estoy en un punto donde ya ese electromagnetismo no esté ejerciendo esa fuerza, lo que voy a hacer es justamente volar en el espacio. Y ese volar o flotar, porque es más un flotar en el espacio, lo que hace es que ya no puedo volver si no tengo un medio que me jale y me lleve a la Tierra. Tenemos a Manuel que nos llama desde Buenos Aires. Hola, Manuel, ¿cómo amaneciste? Hola, profe, ¿cómo tiene usted? Ah, muy bien, muchas gracias. ¿Cuántos años tienes? 12 años. 12 años, o sea que estás en sexto o en séptimo ya. En sexto. En sexto. Bueno, ¿y estás en vacaciones en este momento? Sí, señora. Ah, ¿y qué es lo que más te gusta hacer en vacaciones? Ah, pues, jugar con mi celular y con mi videojuego. Ah, muy rico también y compartirte pronto con tus amigos así sea en línea. Sí, yo he jugado con mis amigos. Ah, bueno. Mira, acá, recuerda, recordemos dos cosas, ¿sí? Ese electromagnetismo nos sirve, nos sirve para estar y desarrollar la vida en nuestro planeta, pero recuerdas también la otra función de ese electromagnetismo. ¿Nos protege de qué? De salir volando. De salir volando, justamente de mantenernos ahí en la superficie de la Tierra, pero hay otra función, hay otro cuerpo celeste que emite unos rayos súper fuertes que nos podrían quemar y que podrían impedir la vida en este planeta. Entonces, ¿nos protege también de quién? Del sol. Del sol, de la radiación emitida por el sol. Justamente esa radiación que el sol emite no llega de manera directa, que es cuando no se permitiría justamente esa vida, sino que llega ya con una fuerza menor y esa fuerza es la que permite el calor del planeta y que la vida se desarrolle. Pero si llegara directamente, si ese campo electromagnético no nos estuviera protegiendo, sería muy imposible la vida en la Tierra como la conocemos. ¿Qué tal? Entonces, las dos funciones de ese campo electromagnético, permitirnos estar en el planeta y protegernos de la radiación solar. No se te va a olvidar, ¿cierto, Mati? De Manuel. Perdón, Manuel. Mati era el que había llamado ahorita, ¿cierto, Manuel? Sí. Ah, bueno. ¿Y quieres dejar algún mensajito? Sí, quiero dejar un saludo a mi papá Omar Rojas y a mis compañeros del colegio. Ay, bueno. ¿Y qué les quieres decir para estas vacaciones? A mis compañeros que ya quiero volver a verlos y a mi papá que los quiero mucho. Ay, bueno, se van a poner muy contentos. Y a ti te mando un abrazo grande, Manuel, y que sigas conectado con nosotros esta semana. Bueno. Chao. Chao. Bueno. Bueno, niños y niñas, entonces recuerden esos imanes, ese magnetismo, todo lo que posibilita y que recordemos que no estamos en una superficie plana, sino que es esa superficie redonda en donde nos desplazamos de esa manera. Y justamente que tenga el planeta de esa forma hace que los horarios, las estaciones, sean diferentes en cada lugar. Vamos a leer un mensajito que tenemos por acá que nos acaban de mandar. y justamente nos dicen que, hola, buenos días, profes Melas, ¿cómo están? Soy Kevin Andrés Celis Pulgarín desde Itagüí y le quiero mandar un saludito a mi profe Beri Liliana Zapata y a mis compañeros de la institución educativa Diego Echavarría Misas y a todos los profes. Un saludo muy especial para ellos. Bueno, niños y niñas, entonces vamos a recordar aquí, descartar, vamos a recordar aquí también otra cosa muy importante de ese magnetismo y es que si nosotros tuviéramos justamente pudiéramos hacer un viaje al centro de la Tierra como decía Julio Verne y nosotros desde esta superficie terrestre pudiéramos cavar por eso los antropólogos también todos los científicos que tienen que estudiar los minerales de la Tierra y los astrofísicos empiezan a cavar hacia el interior. Hola Laura, ¿cómo estás? Nos llamas desde El Peñol. Sí señora. ¿Cómo amaneciste hoy? Bien, gracias a Dios. Ah, bueno, me alegra mucho. ¿Cuántos años tienes? Ocho años. Ocho años. Laura, ¿tú alguna vez te habías imaginado en esta fotografía que te estoy proyectando, te habías imaginado que por ejemplo si tú estás paradita acá con la cabeza hacia arriba, la persona que podría estar en el otro extremo estaría con la cabeza hacia abajo? No. ¿Qué tal esa imagen? ¿Te aclaro un poquito cómo funciona nuestro planeta? Sí señora. Bueno, justamente porque lo que a veces nos imaginamos es que estamos sobre solamente una superficie plana, que solamente hay un abajo y hay un arriba, pero resulta que con una esfera que se puede girar hacia muchos, hacia muchos lugares, ese concepto de abajo y arriba, que digamos que nosotros, digamos que esto es arriba y esto es abajo, es un acuerdo social, es un acuerdo que entre los científicos del mundo, entre las personas que empezaron a estudiar la Tierra hicieron, bueno, para organizarnos necesitamos hacer una división del territorio y necesitamos decir dónde es arriba y dónde es abajo, pero el cosmos realmente no conoce esos conceptos. Sí señora. Bueno, y alguna pregunta que tengas por ejemplo de la clase de hoy, algo que no te haya quedado muy claro. Todo muy claro, profe, es muy chévere esta imagen porque nos ubica como si es arriba o es abajo, a un lado o al otro, como el norte-sur o el oeste. Ah, bueno, o sea, has estado pendiente de las coordenadas geográficas, qué bueno. Sí señora. Bueno, y cuéntanos algo del Peñol, algo que te guste de tu territorio, yo vivo por aquí en el Peñol, es como, tiene muchas zonas verdes, es muy bueno, el sol siempre llega fuerte acá, pero hace calor. las zonas verdes son muy buenas porque cuando está haciendo verano, en los árboles se les sacan las hojas y se vuelven amarillitos. Sí. Por acá hay una piedra muy grande y es muy buena que se llama la piedra del Peñol, la piedra del Marial y la réplica. Qué maravilla porque justamente esa piedra del Peñol hace parte de una de las teorías de geomorfología que hay, es que hace parte del batolito antioqueño y es justamente una formación rocosa que está muchas capas abajo de la tierra y que esa fue una erupción que en uno de los movimientos de esas placas tectónicas de nuestro planeta se hizo y por eso salió esa roca. Otros dicen que es un meteorito que cayó hace millones de años desde el espacio. ¿Cuál teoría crees tú? Hay muchas teorías. ¿Conoces otra? Bueno, yo sí creo más del batolito antioqueño. Exacto, que fue una geomorfología que nació del interior de la tierra con ese movimiento. Para mí también tiene como un poquito más de lógica por los materiales porque los que han estudiado esos materiales de esa piedra han reconocido que tienen muchas similitudes y el batolito antioqueño imagínate va hasta Magá que está muy lejos y tienen muchas características similares esas rocas. Entonces yo también estoy contigo, yo también como que creo más esa teoría. Bueno y cuéntame, ¿qué haces en vacaciones? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Jugar con mi prima. ¿Cómo se llama tu prima? ¿Cuántos años tiene? Mariana, tiene cuatro años. Ah, o sea que tú la cuidas mucho porque eres mayor. Sí. Bueno y aquí quisieras invitar a los niños a las niñas melas en estas vacaciones. A que vean muchos otros melos porque ellos nos enseñan muchas cosas que nos servirán más adelante. Ay, qué bien y también nos sirven en este momento para comprender el mundo en el que vivimos, ¿cierto? Sí señora. ¿Quieres dejar algún saludo? A todos los otros melos, a mi primo, a mi mamá y a toda mi familia. Un abrazo para todos ellos y también un abrazo grandote para ti. Chao. Chao, que estés bien y que sigas muy conectada. Bueno niños y niñas, de esta manera entonces terminamos nuestra clase de ciencias sociales. Recuerden a ver qué otras preguntas los están inquietando a ustedes sobre nuestro planeta, sobre la vida en nuestro planeta, sobre seres que viven acá o que ustedes ven en la cotidianeidad, animales, plantas, todos esos seres que están rodeando su vida y que quieran hacernos esas preguntas. Recuerden que pregúntenle a Profes Melos también es una parte en la que ustedes pueden despejar sus dudas y podemos compartir con todos los niños melos y melas. Chao, un abrazo, que estén muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Este programa no contiene escenas de sexo o violencia, contenido apto para toda la familia, contiene subtítulos en texto escondido o closed caption. Este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT. ¡Gracias! 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 Desde niña noté en los caminos antioqueños el brillo por sus colores y olores a tradición, a encuentro con los abuelos y abuelas de manos moldeadas por el abrazo de la tierra, a siembra de alimentos que nutren el cuerpo y el espíritu. Hoy continúo en mi recorrido por la vida campesina de Antioquia para descubrir, disfrutar y compartir el saber del campo. En esta emotiva madrugada salgo a visitar a don Octavio Mejía, un abuelo agricultor que vive en la zona rural a las afueras de Itagüí. Con él aprenderemos sobre este versátil y familiar alimento que acompaña a nuestros fruteros y comidas criollas, el plátano o musa. Hola don Octavio. Clara, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te va? Muy bien, muy contenta de llegar acá, muy bonito todo esto, es una verdadera finca. Y te estoy esperando con los frutos de mi tierra. ¡Ay, qué emoción! ¿Llegué a buena hora entonces? Llegaste a esa muy buena hora, ahí te tengo unos patacones. ¡Qué dicha! Muy ricos. Bueno, yo voy a probar, permiso. Sí, probalos, probalos que deben de estar muy ricos. Deliciosos. ¿De la cosecha de aquí mismo? De la cosecha del plátano de acá. Deliciosos. ¿Usted, don Octavio, aprendió a cultivar de la mano de su padre? De la mano de mi padre, toda una vida. Siempre estuvimos en el campo, él y yo. Él fue el que me enseñó. Todas las clases de siembras. La siembra de yuca, de maíz, de fríjol, de plátano. Entonces ahí fue donde aprendí yo a trabajar al lado de mi viejo. Yo, por ejemplo, he aprendido de las plantas a través de mi madre. Ella fue la que me mostró, digamos, al principio, toda esa riqueza natural de las plantas, al cultivarlas, al contemplarlas. Y eso me marcó a mi pequeñita. Y desde ahí yo empecé a tener la atención en ellas, a observarlas con detalle, a jugar con las florecitas. Mis juegos de pequeña era jugar con las florecitas en el jardín. ¿Creciste a la par con las plantas entonces? Entonces, sí. ¿Podemos decir que también han sido hermanas tuyas las plantas? Ah, no, esa es mi esposa, mi madre, mi padre. Eso es todo para mí. ¿Son tu familia? Es mi familia. Ay, bueno, este patacón está tan delicioso. Yo vine preparada para que aprendamos de tu cultivo de plátano. Muy bueno, me encanta. Entonces, estoy lista. Cuando tú me digas, vamos y... Vamos. Vamos. Por aquí es la bajada al platanal. Ahí ya veo las hojas tan lindas, grandes. Este es el camino que yo uso siempre para bajar a la huerta. Es tu nombre, ¿cierto? Clara, Clara. Clara, vos querés saber qué colino se siembra o qué colino se saca y en qué tiempo se puede sacar. Sí, ¿cómo podemos empezar a sembrar desde cero un plátano? Por ejemplo, nosotros usamos coger el primer racimo, cuando es el primer racimo que echa la mata. De ahí, a partir de ahí, ya podemos ir sacando semilla para trasladar a otro punto, a otro sitio, pues, que... Claro, para resembrar o sacar hijito de la planta. En otra parte. Entonces, ya de ahí en adelante, usted puede sacar un colino a la hora que quiera, sacarlo. Ya, el colino es el hijito porque esta planta, he estudiado que se propaga dentro de la tierra, hay como unos tallos atravesados y a partir de ellos brotan los nuevos colinitos, como tú los llamas, que son los hijitos y son unas nuevas plantas. Pero hay que dejar todo lo más fértil. ¿Y cómo llaman ustedes ese colino que es muy fértil? Ese colino que comienza a salir, siempre le decimos aguja. ¿Y podemos ver alguno por acá? Sí. La aguja de plátano es esta que tenemos acá. Estos dos colinitos son dos agujas. En la misma forma salieron aquellos que hay allá. Ajá. Y ya van creciendo y van cogiendo otra forma. Aquí se ve que son las punticas de los rizomas que salieron hacia... Sí, claro. ...hacia formar una nueva planta. Esto sale de la raíz de este tronco. Sí. Y esta sería la primera hojita que se va a empezar a... Abrir. Abrir, cierto. Pero todavía se demora, todavía se demora. Para abrir tiene que subir más. Ajá. Se demora más todavía. ¿Y en qué momento se puede ya separar? No, pues si uno quiere separarlo en la forma, ahí donde está, lo puede separar. Ya. Y sembrarlo. Siempre y cuando esté fácil de separar y que no se vaya a estropear. Sí, que pueda salir con buena barba, que ya uno lo pueda acondicionar bien y sembrarlo. Y ya. Vale, pues cuidado, Clara. Pongo que le saca un colino de estos. Ahí estás dividiéndolo de la plantica que era... Lo estoy dividiendo de este. De que era la planta madre, por decirlo así, ¿cierto? Hay que sacarlo con despacio, muy bien sacado. Mire, Clara. Ajá. Este es un colino sano. Un colino que no tiene peste. Un colino que está apto para sembrarlo en cualquier momento. Lo voy a arreglar para que usted mire. Ya está listo para sembrarlo. Le quitaste algunas raíces que estaban como más viejitas y se le dejan otras. Lo importante es que no se desbarbe el colino. Normalmente, entonces, una planta de plátano, de banano o cualquiera de las familiares, se siembra a través del colino. Eso es lo que llamaríamos semilla, en este caso, de esta planta. Semilla, porque también extraen semilla del plátano. Del fruto. Del fruto. Sí, y anteriormente esa era la manera en la que se propagaba la planta. Pero la planta ha sufrido también como una transformación al estar domesticada. Pero... Y ahora se cultiva más. Casi nadie siembra por vivero o por semilla que produzca el racimo, el plátano maduro. El fruto. Porque el plátano hay que dejarlo madurar demasiado para que produzca la semilla. Es una cosita negrita que trae entre el corazón del plátano. Entre el corazón del plátano. Y esa es la semilla. Incluso cuando uno se come un banano y muerde, ahí ve tres punticos muy pequeñitos que están como en ese centro. Esa es la semilla del plátano. Usted lleva el colino, yo llevo el machete y la barra y vamos a sembrar. Listo. Para iniciar entonces un nuevo cultivo de plátano en otro ladito. Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Las florecitas de arriba que se convierten en los frutos son femeninas y estas que quedan acá conforman toda una inflorescencia con flores masculinas. Cuando una estructura tiene varias florecitas, en ella misma se llama inflorescencia. ¿Sabías que se puede comer? No, no sabía. ¿La probamos? Probémosla. Esto es lo que acostumbran a poner a... Me va a poner a comer mancha. Siempre se siente manchoso. Uf, mucho. Pero esto, pasadito por agüita por limón, pierde como esa parte manchosa y se puede comer picadito en ensaladas y crudo. O también es lo que cocinan y mezclado con guiso, rellenan empanadas. Yo es la primera vez que vengo a decir queso de consume. Maynote. Somos mar, montaña y río y los cuido llevando bolsa de tela a la tienda, la carnicería o la legumbrería. Lo mejor, sin duda, es ir a la compra con nuestra bolsa de tela. En caso de que aún así necesites bolsas extras, cuando llegues a casa no las tires a la basura. Almacénalas para cuando vuelvan a hacerte falta. En Teleantioquia nos emociona cuidar el planeta. Queremos transformar vidas. Si tienes una oferta de empleo, escríbenos a oportunidades arroba teleantioquia punto com punto co, que nosotros la publicamos. Y si buscas empleo, pégate a nuestra programación, que aquí te contaremos qué oportunidades hay. Estamos acá para ti. Después de cortada la flor, ¿cómo se maneja el racimo y en qué momento se puede coger? Se puede coger a los dos meses de haberle cortado la flor. ¿Cómo sabe uno que ya está listo? Como está este. Ese es el que vamos a coger, qué emoción. Le da acá y acá. ¿Como en una cruz? Sí, o como en X. Bueno, voy a hacer pues. Y si lo hace bien, le tengo un premio de unos rapitos por ahí muy ricos para comer. Ay, qué dicha, bueno. ¿Querés que te ayude? Ayúdame, sí. Bueno. Ni mandado a hacer, mira esto como lo recibió, qué belleza. A partir de este momento, ¿en cuánto se madura uno para poderlo ya comer? Por ahí en 15 días ya está madurito. Una vez ya cosechado el racimo, va madurando paso a paso. Es decir, no se me va a madurar todo de una. No, no, no. Se me maduran unos primeros. No, comienza a madurar de aquí para abajo. Con tal de que me da tiempo de yo tener casi que una despensa natural, poco a poco ir comiendo todos los días porque se van madurando cada uno. Qué hermoso este premio, don Octavio. Usted se siente muy orgulloso cada que cosecha. Hombre, es el orgullo del agricultor, coger el producto. Tú me puedes decir cuándo puedo cortar. Cuando tú quieras. Yo estoy acá muy emocionada. ¡Uy! Espérate que yo te lo recibo. Pablo Jalo. Sí, doctor. Aquí le tengo el premio. ¡Ay, qué felicidad! Que usted se lo ganó, así no haya cortado el racimo, pero se ganó el premio de los mufrapos. ¿Por aprender? Por aprender. ¡Ay, qué rico! Entonces vamos y nos lo comemos allá bien bueno. Sí, claro. Allá más adelante. Gracias. Tan importante, don Octavio, usted que sigue cultivando aquí en la ciudad, ¿a usted qué le parece el valor de la agricultura? Pues la importancia de nosotros los agricultores es surtir las plazas, surtir los pueblos, surtir las ciudades, para que los que no trabajan en la agricultura puedan sostenerse de la canasta familiar que nosotros les proveemos. Claro que sí, y proporcionar sobre todo alimentos sanos, saludables. Sanos, saludables. Por eso también acercar esta práctica de la agricultura en las ciudades, aquí en la parte rural, está de alguna manera multiplicando ese saber. Y eso es muy, muy, muy importante. ¡Qué maravilla, don Octavio, ese cultivo suyo acá, custodiando la ciudad! ¿Cómo le parece? Yo me siento muy orgullosa, don Octavio, de verdad, gracias por permitirme probar. Y gracias a usted por apoyar mi trabajo, mi acción, mi cultura, mi... No, y sobre todo por aprender, por enseñarme, don Octavio. Es muy practicante eso. Además me siento con, de verdad, con riqueza entre las manos y en el corazón. Esa es mi vida, esa es mi salud, esa es mi... ¿Tu bienestar todo el día? Mi bienestar todo el día. Yo, por ejemplo, me entro a trabajar en la tierra y a mí se me olvidan los dolores, se me olvidan las enfermedades que tengo. Todo se me borra, todo se me borra. Y en la noche, soy bregando a ver cómo, cómo, cómo cojo una malecita. Soñando. Soñando, cómo la cojo. Y me dice la señora mía, ¿vos por qué te moves tanto en la cama? Le digo, mía, porque estaba deservando por la nomática de plátano. Porque estaba, estaba cultivando algo. Entonces, esa es la movención mía. Es tanta tu, tu fascinación y tu conexión que hasta en los sueños. Le digo, pero es que eso sí te va a matar a vos y yo no pienso que muera tranquilo con eso porque es que a mí me encanta, a mí la tierra es mi vida, es mi ser, mi fortaleza, mi... todo, todo para mí es la tierra. Las plantas, como pioneras de la vida en la tierra, nos han nutrido con su alimento a lo largo de la historia. Y su cultivo ha garantizado que recibamos legados vitales como la perseverancia, confianza y la protección de la vida. Aprender a sembrar alimentos en los territorios nos acerca a los ciclos naturales poniendo en práctica saberes tradicionales de nuestros abuelos agricultores. Y las cosechas que llegan a nuestras mesas nos recuerdan el respeto por la invaluable labor de las manos campesinas, la protección de sus derechos y el apoyo a su trabajo para que continúe germinando el saber del campo. Y las cosechas que llegan a nuestras mesas nos acerca a los ciclos naturales poniendo en práctica saberes de nuestros abuelos. Anunciar, vender y comprar. Clasificados de Teleantioquia. En Pizende nos inspira tu hogar, por eso atrévete a remunerar tus espacios con formas, colores y texturas exclusivas. Encuentra superprecios del 26 de junio al 24 de julio. Te esperamos. Prepárate en Formarte para pasar a la Universidad de Antioquia y a la Nacional. 100% presencial o 100% virtual. 444-0404. ¡Formarte! Actualiza tus datos y gana con Multielectro. Escríbenos al WhatsApp 302-7198-74 o ingresa a multielectro.com y te podrás ganar una nevera Mave. Cambia tu presente, crea tu futuro. Un aula 54 años formando profesionales íntegros para la sociedad camino a la excelencia. Conoce las becas, ofertas y descuentos en www.unaula.edu.co. CDA Revitécnica Itagüí, cerca a la estación Itagüí, el mejoramiento del aire y la seguridad vial, nuestro compromiso. Montpirri presenta su nueva colección. Ventas al por mayor y al de tal. No te dejes confundir. Exige el original. 511-9999. Haz realidad tu sueño de ser profesional. Recibe un subsidio durante toda tu carrera en la americana. Contáctanos en el WhatsApp 311-630-0216. www.americana.edu.co. Medellín. ¿Le falta menos de 10 años para pensionarse y en los fondos privados le dicen que no se puede trasladar a Colpensiones? Llámenos, 322-7995 y verá que pasarse a Colpensiones sí es posible. ICCT te ofrece programas técnicos laborales en diferentes áreas con más de 20 años de experiencia. Matrículas abiertas, 20% de descuento. Informes al 239-5580. Del 17 al 30 de junio ven a Casa Ferretera y encuentra el regalo perfecto para papá en nuestras promociones. Ahorre en Casa, Casa Ferretera, 444-2388. Muchos no podrán vacunarse pronto y tú puedes ayudar. Buscamos voluntarios mayores de 18 años que no hayan sido vacunados ni hayan tenido COVID-19. Escríbenos a info arroba centrosic.com. Cumpla su sueño de estudiar, tener casa propia y mejorar sus finanzas con servicios de crédito y ahorro. 444-0226. Puerta del Norte, el lugar que elegiste para disfrutar en familia, con amigos. Gracias por estos 15 años compartiendo emociones. Puerta del Norte, es nuestro, es mío. Si quieres ahorrar y tu vida cambiar, si un crédito es tu solución, ven. Cooperativa Riachón te ayudará a crecer. En su sede a suroeste, la seguridad vial y la protección del medio ambiente son nuestro compromiso. Sede a suroeste en Bolombolo, 844-9311. Hotel Campestre Lago Tours, el lugar ideal para ti y para tu familia. En San Jerónimo, a 50 minutos de Medellín. Actividades de disfrute para todos, 352-3300. Anunciar, vender y comprar. Clasificados de Teleantioquia. Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o closed caption. Este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT. Hay un arroz que se eleva en la cocina para hacer de cada comida una experiencia inolvidable.